¡Aplausos! ¡Aplausos! San Juan, San Juan, tierra de amores, tierra que bendijo Dios, yo quiero vivir siempre a tu lado, para adorarte con veneración. San Juan, 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 es el corazón de la patria mía, San Juan, en Toreca como siempre se me está bahía, San Juan, lo queremos, la adoramos por toda la vida, San Juan, lo queremos mucho, que es una reliquia, San Juan. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. ¡Aplausos!